La risa es sagrada y así lo demuestra la novena edición del Festival de Pantomima, Circo y Clown en los diversos pueblos de la delegación Milpa Alta. Conversando con las comunidades, con los comuneros, con los pobladores, nos dimos cuenta la importancia que le dan a la risa, la importancia que le dan a sus tradiciones y es así como hoy este festival se ha convertido en parte de sus tradiciones. Que la comunidad conviva en su pueblo y que tenga la oportunidad de ver espectáculos profesionales de gran envergadura a la orilla de su casa. Con un espectáculo a cargo de la compañía Circo Atay de Hermanos, se inauguró el festival que se llevará a cabo durante 17 días en las plazas públicas de los 12 pueblos originarios de la demarcación. La risa para nosotros es el alma, es el alma, el espíritu y la vida. Y yo creo que siempre que hay una risa te invita a la convivencia, siempre que hay una risa te invita al amor, a la vida y al disfrute y al gozo. Sabemos que lleva una enorme problemática la producción en plazas públicas, pero nos encanta. El pueblo tiene derecho a la cultura, a la ciencia, a la risa y a la vida. Y uno como gobierno tiene la obligación de gestionarlo y ponerlo a su alcance. La risa, la cultura es como el alimento, es el alimento del alma. En el encuentro se darán cita a 22 compañías de diferentes partes del país y se ofrecerán diversas actividades de manera gratuita entre espectáculos circenses y encuentros femeninos. Las actividades estarán al alcance de los habitantes y visitantes y finalizarán el próximo 5 de agosto. Con información de Juan Carlos Castellanos y Verónica Torres Lizama e imágenes de Erick Gómez, Notimex. Gracias por esa hermosa presentación que me acaban ustedes ya.